Lo que más deseo hoy en día es que pare las muertes, que todos los afectados por la COVID ahora mismo se cubren lo antes posible, que la COVID persistente deje de ser un mal sueño para todos aquellos que la han sufrido y seguramente a partir de ahí podría arrancar con muchos otros problemas que ha provocado también el coronavirus, la COVID-19. Pero mi deseo supongo que va impreso a todo eso. Salud y suerte para el mundo. Ojalá nos espere la vida, ojalá nos espere el mejoramiento humano y ojalá nos espere también un mundo en que se gaste más en salud, en curar a la gente que en matarla. Que hay que darse la mano, que tenemos que disfrutarnos, querernos un poquito más y escucharnos sobre todo un poquito más. Si no estamos alerta ante los medios de comunicación, nos harán odiar al oprimido y amar al opresor. Que el dinero deje de ser lo único importante. Porque somos campeones de la suerte. Aquí venimos a compartir. Que se cancela el maldito Brexit. Y luego, al final, que los líderes y los con más influencia y poder en el mundo se dan cuenta, al final, antes de que sea demasiado tarde, y ya es demasiado tarde, de la importancia del cataclismo en que estamos bien metidos ahora con el cambio climático. Acabar con las violencias machistas y despegar el suelo pegajoso que hace que muchísimas mujeres vivan en situación de más precariedad, de más riesgo de pobreza, asumiendo sobre sus cuerpos todas las cargas de cuidados. Podemos ser capaces de lo mejor. Y en estas circunstancias de pandemia, los médicos lo han demostrado. Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día. Y mañana mejor todavía. Hoy puede ser un gran día.